hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal se dedica a hacer de todo tipo de vídeos bueno aquí venimos con un tip si lo cual vamos a estar subiendo vídeos para aquellas personas que son técnicos que están buscando en lo que es el centro piezas de este cómo se llama de refacción para poder así reparar lo que son las lavadoras bueno tenemos ahorita lo que es desarmado una transmisión de la marca madre y de lo que es el aqua saber green de 16 kilogramos la cual pues estamos haciendo de mantenimiento resulta que nosotros ya la desarmamos por completo para poder así checar la reparación y lo que es el cambio de los componentes que ya están mal aquí nosotros tenemos lo que es esta base si la cual metemos aquí lo que es la flecha inferior para lo que son los engranes bueno ahorita el problema es que esta está reseca si al igual que el buje que viene está completo entonces dijimos nosotros vamos a repasar lo que es la taza o la caja de los engranes para poder así este repararla y dejarla lo más este con se llama nueva posible bueno les paso este tipo ahorita el otro día fui al centro de la ciudad de méxico a conseguir nada más esta sí y la primera vez lógicamente que me cayeron en así en fuera de juego porque yo estaba pidiendo lo que es la caja para lo que es la madre y resulta que me habían dado lo que es una que era parecida a esta casi igualita pero es parecida sí y este resulta que la otra es un poquito más larga sí que es de la lavadora más anterior como se llama amazonas es el de la caja de la transmisión de la amazona sí entonces me dieron esa cuando yo llegué a tratar de cambiarla lógicamente que no que no era la pieza entonces agarré y sus este con se llama sus tornillos bueno su porta tornillos está más corto sí y esa es más chica no entonces es la otra está más larga y más corta aquí les voy a dejar la imagen esta es la que me dieron porque de esta está inundada el centro todas las tiendas casi tienen este tipo de caja para engranajes sí ok bueno cuando me di cuenta de eso lógicamente regresé al otro día rápidamente para poder así pues hacer un cambio y que me dieran esta resulta que en el centro de la ciudad de méxico estuve toda la calle todo está el centro sí para poder así checar este tipo de piezas y que creen que está agotada no la hay y resulta que pues está muy difícil para poder conseguir este tipo de piezas ok entonces indagando por ahí yo tengo mucho la maña a veces también de comprar lo que es el mercado libre al parecer solamente el mercado libre hay una persona que está vendiendo lo que es esta caja de engranajes y te la está vendiendo en 200 250 pesos si para poder así hacer lo que es el reemplazo lógicamente ahorita pues para poder hacer lo que es la compra y todo eso pues es invertirle más no la otra caja me la habían dado en 110 pesos que está por ahí en el centro 120 y dependiendo de la tienda que vayas es esta no entonces si tú vas al centro a buscar esta para darle mantenimiento a una transmisión como la mave de la línea kraken no la va a ver tuve todas las tiendas tienda por tienda preguntando y todos me dicen así si la tengo y me sacaban la otra caja de engranes que era de la transmisión amazona entonces este tengan mucho cuidado con eso otra de las cuestiones tienen que ver que al momento de que vayan por la pieza lleven la pieza por favor porque todavía nos llega a pasar eso de que este vamos y preguntamos por la caja de engranes se confunden nos dan la una y agarramos y decimos ah bueno pues ahí está ya está vámonos llegamos a la casa y de repente no está entonces un consejo muy grande es llévate la pieza para que así la compares cuando al momento de comprarla compara todo que esté la misma figura y toda la misma altura para que así sea la original y lo que es el tamaño original ok entonces es este detalle no la hay en el centro está muy agotada lo único que te pueden vender es la transmisión completa de esta lavadora de esta de este modelo de lavadoras porque es de esta transmisión es la transmisión de lo que es lámina plana si o sea es esta que está aquí porque hay otros otras transmisión de la maverina kraken si de otro de otro modelo que si los llega a ver pues esta misma no la tienen entonces aquí te vamos a enseñar a cómo hacer lo que es el mantenimiento por si te llega a pasar de este problema y te vamos a redireccionar a este vídeo para que tú vayas a ver todo el procedimiento que estamos haciendo para este tipo de pues reparar estas transmisiones y volverlas a echar a andar para poder así trabajarlas en un bajo costo y pues lógicamente que tener una ganancia en esos detalles ok bueno amigos pues aquí vamos a estar subiendo lo que son tips lo que vamos viendo nosotros día a día para poder así checar qué tipo de piezas hay en el centro qué tipo de piezas no las hay sí porque hay muchas como la de la transmisión este de la lavadora whirlpool expert system la cual también esa tiene lo que es un kit de cómo se llama de trabajo no sea bueno le cambias lo que es la transmisión y le cambia lo que son los dos rodamientos y el sello para poder así cambiarle nada más lo único que tienes originales las bases también no la hay ese quito ahorita si me decían muchos años que hay un kit que si se lo cambia si no hay ningún problema bueno aquí tenemos ese vídeo en donde nosotros agarramos y esa misma transmisión se pegó y la reparamos igual y te la vamos a dejar aquí mismo para que tú vayas rápidamente y para que te des una idea de cómo reparar esa transmisión en lo que consigues otra o se compró una nueva lo cual en el centro ahorita hay muchas de recuperación si también tienes que tomar en cuenta ese tipo de detalles porque llegas allá ellos lo que hacen es comprar las lavadoras usadas sacan las piezas le dan una manita de gato una pintadilla y ya este te la están de este dando así como entre comillas como entre nueva y no es cierto son piezas de recuperación porque me pasé en un en un local solamente encontré esta pieza así que me dijeron así si la tengo la saca de una parte ahí y me empieza a checar dice es esta te cuesta 250 pesos y agarré y vi que todo esto de aquí estaba como color café como aquí y era porque es de recuperación entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando de plano no la hay y cuando de plano ya checamos y vemos que no hubo la pieza y de plano se rompió y nada más hay de recuperación bueno ni modo pues hay que comprarla para poder así hacer sacar nuestra reparación y así ya sacar lo que es el trabajo pero tengan en mucho en cuenta eso porque yendo parte por parte hay tiendas que están coludidas ahí para poder checar este hay unas llegas ahí este en en una tienda y ahí él se va a otra tienda donde la dan más barata la compra viene y te la revende más cara y así sucesivamente ok bueno amigos pues esto ha sido todo por este vídeo de lo que es consejos para hacer las compras y checar y aquí vamos a estar subiendo todos estos tips para que aquella persona que se dedique a hacer este tipo de trabajos pues que tenga en cuenta ahorita la tasa o la caja de engranajes de la madre línea kraken de 16 kilos no la haya la venta en el centro para que no vayas a dar una vuelta en malde en esos aspectos no entonces mejor quédate a ver estos vídeos que te voy a dejar acá para que le des mantenimiento y para que la dejes trabajando nuevamente como nueva ok bueno amigos nos vemos para otro próximo vídeo sin antes decirte suscríbete activa la campanita de notificaciones para que así te hagamos llegar ese tipo de vídeos que te van a ayudar el día de mañana ok nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós